Bienvenidos a Alerte Empresarial TV. No se cayó el mundo. Quizás se nos cayó mal un presidente que no debía ser, pero no se cayó el mundo. Si sabemos asumir con madurez política los sucesos políticos que vienen acaeciendo hoy día en el país, no habrá mayor problema. Pero les decía, hay un tema que me parece delicado. Anunció el día viernes el presidente que iba a dar una conferencia de prensa a mediodía. Y realmente lo que ha ocurrido es que ha salido Martos, el presidente del Consejo de Ministros, el general Martos, rodeado de militares, del ministro de Defensa, otro general, y en la parte posterior todos los militares que dirigen las Fuerzas Armadas. Es prácticamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y este sí es un tema muy delicado. Porque lo que está haciendo es prácticamente es una amenaza vedada de golpe militar, golpe de Estado militar. Eso es muy, muy grave. Por cosas menores, al gabinete de Hermosa Moya, ustedes recordarán, los metieron presos a todos. O sea, cuidado con esos generales, esos almirantes que están metidos en estas fotografías que son peligrosas. Por menos de esto, hubieron, se acuerdan ustedes, lo que dijeron que eran actos de sujeción. Esto es más que sujeción, ¿no? Este es muy delicado lo que está ocurriendo en este caso. Esa fotografía es muy mala. El amenazar, no solamente al Congreso, sino a la población de manera indirecta con un golpe militar al presentarse de esta manera, es muy, muy delicado, muy grave. Pero también es cierto, lo que dijo Martos, también me parece que no debió ocurrir. Y él lo que ha denunciado es que el presidente del Congreso, Merino, durante el proceso que se ha seguido de vacancia, ha llamado a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, o le ha mandado un mensaje o lo que fuera. Y también, al parecer, el vocero de la bancada de Acción Popular, cosa que no debió ocurrir en los hechos, pero que ocurre. Porque cuando hay una situación de rescatamiento del orden constitucional, cuando hay una amenaza de golpe, cuando hay cualquiera de estos tipos de riesgos políticos muy graves, si quieres salvar la situación tienes que tener de tu lado, y este es un mensaje que deberían entender los políticos, a las Fuerzas Armadas tienes que saber cómo va a reaccionar y a la Iglesia. Son dos elementos importantísimos para saber cuáles son las reacciones respecto a las acciones que se van a devenir. Entonces, yo entiendo que alguien ha asesorado a Merino, le ha dicho, señor Merino, llame para ver cuál va a ser la posición de las Fuerzas Armadas frente a una eventual vacancia. Y yo creo que es un tema de responsabilidad hacerlo. Yo sé que se ve mal, pero eso se hace. Es lo que normalmente se hace. Tú no te lanzas a una vacancia sin saber lo que va a suceder. No puedes lanzar al país a una de bacle. ¿Qué pasaría si vacan al presidente y al excedente hay un golpe militar de Estado? Es por eso que normalmente haces las consultas, no solamente por temas de vacancia, por temas de grave situación de crisis política. Puedes contactar con los miembros de las Fuerzas Armadas, los Comandantes Generales, para conocer cuál va a ser su reacción si van a respetar el orden constitucional, el orden democrático. Y saber qué medidas tomar. Tienes que, como se dice, medir tu cancha. Lo mismo con la Iglesia Católica, que no sé si lo habrá llamado, si lo habrá comunicado. Pues lo mismo. Si no los tienes, sencillamente valoras mejor políticamente tu situación o tu posición o lo que va a suceder, porque estás poniendo en riesgo al país. Lo podrás denunciar después lo que quieras, pero tienes mejores indicadores de valoración respecto a lo que va a suceder. Por supuesto, de esto se ha aprovechado Martos y el error grave fue de Merino, no darse cuenta o no recordar que los Comandantes Generales de Ejército prácticamente están bajo criterio de sujeción a Vizcarra. ¿Recordarán ustedes cuando asume la presidencia Vizcarra cuál es la primera fotografía que se filtra? ¿Recuerdan ustedes? Se la vamos a poner en pantalla. Sí, esa fotografía. La fotografía de Vizcarra asumiendo el cargo rodeado de todos los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué creen que ocurrió eso? Porque alguien lo asesoró a Vizcarra y le dijo, señor presidente, si usted va a asumir, llame a los Comandantes Generales para ver cómo van a reaccionar. Porque Vizcarra no es tonto. Si al suma y al día siguiente le cae un golpe militar, se va a la calle. Entonces, esa fotografía es clave. Los políticos no se acuerdan de esa fotografía. Vizcarra hizo lo mismo antes de asumir el poder. Llamó a los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas para saber. Y luego ya cometió el desastre a esa ministra nefasta de la mujer que los hizo ponerle mandilitos rosados a los Comandantes Generales. Que es una barbaridad. Pero en fin, eso es anecdótico. Y el tema es que esa fotografía de Vizcarra con los Comandantes Generales muestra lo que hizo él y lo que pretendió hacer Merino. Es decir, tomar temperatura al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tomar la temperatura política. Y tomar la temperatura también. Y estoy seguro de la Iglesia Católica. Como también estoy seguro de lo hizo Vizcarra en su momento. Son cosas estas que a veces el ciudadano de a pie no conoce. Pero cuando se va a tomar decisiones tan importantes, tan trascendentes para el destino del país, es importante, son importantísimas estos niveles de contacto. Si no, pones en riesgo muy grave al país. Entonces, yo entiendo que la situación es así. Pero se filtró, no hubo un canal de comunicación adecuado, no sé cuál fue la razón. Y tampoco valoró pues que la sujeción es absoluta de los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas al presidente. Y la fotografía que les dije hace unos momentos, es la que claramente indica que realmente le iban a filtrar la información inmediatamente a Vizcarra luego de estas conversaciones. Quizá debió utilizar a terceros, en fin. El tema es que ya pasó. Pero esto ha debilitado la posición, por cierto, o podría debilitar la posición del Congreso respecto al tema de vacancia. Teníamos contabilizados nosotros más o menos 82, 92 votos que podrían ir por la vacancia hasta hace apenas dos días, un día. Yo creo que esa correlación de fuerzas puede variar, puede variar sustancialmente, pero puede variar a favor o en contra. Porque tenemos unos días y el presidente va a asistir. Si existe, y por decir, o en estos días, de acá el viernes 18, aparecen mayores indicios con cosas muchísimo más graves, como ha venido trascendiendo, inclusive de videos que yo creo que no deberían salir, si es cierto que existen en la naturaleza íntima, podría inclinar la balanza tremendamente hacia la decisión de la vacancia por parte del Congreso. Pero aún así, ojo con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Si estos comandantes están poniéndose detrás del presidente del Consejo de Ministros en decisiones políticas en las cuales no deben intervenir los miembros de las Fuerzas Armadas, porque están prohibidos, porque no tienen un carácter deliberante, no deliberan en temas políticos, y lo que han hecho al aparecer en un acto totalmente político detrás de las filas del presidente del Consejo de Ministros, que ejerce un cargo político, sencillamente es quizás lindar con un tema de transgresión a esta limitación de que no pueden tener indigerencia de ningún tipo político los miembros de las Fuerzas Armadas. Ojo, cuidado, hay que valorar eso, hay que ir con tranquilidad, escuchemos al presidente, veamos qué dice, o a su representante, por ahí el presidente salió a anunciar que va a presentar una cuestión de competencia, no sé realmente qué tiene que ver la cuestión competencial, porque es clarísimo que la competencia para el tema de vacaciones del Congreso, o sea, ¿qué va a haber ahí? Yo lo que creo es que tiene sus cuatro alfiles del Tribunal Constitucional que le dicen todo, que también están sujetos absolutamente al mandato del presidente, que le digan que suspenda todo lo que sea en el Congreso, y eso es imposible, eso no puede darse, no puedes limitar la función que viene ejerciendo dentro de un marco constitucional del reglamento del Congreso del Congreso de la República. Que vaya con tranquilidad, si tiene la certeza de que no ha cometido ningún delito ni ninguna transgresión moral, que vaya, que mande a su abogado, que levante las observaciones y se va a votar, y en el voto se verá si realmente hay una valoración política adecuada respecto a los sucesos que vienen haciendo. En fin, eso ha sido todo por hoy, como le digo, le reitero, lamento haber dedicado todo el programa realmente a este tema, pero yo creo que era necesario que la población conozca qué es lo que viene sucediendo en el país. Nos vemos en la siguiente edición, esperemos que la tranquilidad haya regresado, el viernes es la presentación, nosotros estaremos transmitiendo nuestras redes, en la sesión de la presentación en el Congreso, y el domingo nuevamente estaremos con ustedes y el lunes en Caras, transmitiendo lo que ha acontecido en el país, en la situación política, y nos vemos pues hasta entonces. Muchas gracias a Antena Televisión, disculpen por el retraso, no más en todos los envíos, en todo, pero es que realmente la coyuntura nos obliga a ir más allá y a retrasarnos un poco en todo y a Decaer Revisión en Caras. Muchas gracias a todos por su sintonía y a todos los que lo siguen en redes sociales. Será hasta la próxima. Y luego de este informe amigos, nosotros nos despedimos agradeciendo su preferencia y su compañía. Agradecemos también a nuestro público que nos sigue a través de Decaer TV y Antena Televisión y también a nuestros amigos que nos siguen en redes sociales. Nos vemos hasta la próxima semana. Permite. Gracias.